Escuchando ya José Antonio Aparicio, presidente de Hosteleros de Plaza Mayor. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. José Antonio, nosotros estábamos explicando las cifras macro y el panorama que la verdad que asusta de deuda, de déficit, de gasto en el que nos hemos metido, de intentos de este gobierno de subir los impuestos en la micro, en el día a día, en un restaurante, en locales que tienen que pelear cada día por sacar adelante la facturación suficiente para mantener los puestos de trabajo de un montón de familias. ¿Cómo se ha vivido hasta ahora? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación en las últimas semanas un poquito más optimista. Es verdad que mayo es un mes tradicionalmente bueno, que la climatología ayuda, que parece que el ritmo de la pandemia y también la vacunación algo mejora, pero lo que sí vemos es que cuesta mucho volver a los niveles que estábamos, ¿no? Es una auténtica utopía, ¿no? La última estadística que tenemos, estamos ahora mismo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, un 84% de los locales abiertos, con un nivel de ventas más o menos del 77% con respecto al año 2019, ¿no? Entonces, vemos que las sensaciones de optimismo, vemos que se incrementa un poco el consumo, la entrada de visitantes extranjeros, por supuesto, es nula. En el centro de Madrid, que estamos habitualmente, pues, habituados, ¿no? A tener una gran llegada de visitantes, como sabéis, ahora mismo con cuentagotas, estamos con los madrileños únicamente, y a unos niveles que, aunque mejoran, son muy lentos, ¿no? Esta es un poco la tendencia que percibimos. Por el camino, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es decir, usted, no sé si nos quiere hablar de su caso concreto, o nos puede hablar de algún caso, de medias, del sector, ¿cuánto dinero, cuánta facturación, cuánto empleo se ha perdido hasta el momento? Bueno, el nivel de empleo en hostelería, ahora mismo estamos en un 14%, es decir, el sector de hostelería, sin contar los ERTE, estábamos aproximadamente en 1,7 millones de trabajadores, y ahora, entre los 306.000 que tenemos en ERTE, y que hemos perdido un 13% del trabajador normal de hostelería, la verdad es que el agujero es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, una empresa de 15 empleados, que empezamos a abrir en mayo del 2020, el primer día que nos dejaron abrir, con 3, 4 personas, ahora estamos en torno a los 10, 11, ¿no? Pero sí tenemos claro que ese límite va a ser muy difícil de superar, es decir, en torno a un 10, un 15% de todas las plantillas, estructuralmente se van a reducir, y hasta que no pase un buen periodo de tiempo, no se va a recuperar el 100% del empleo. Esto yo creo que lo tenemos bastante claro, es decir, pensar que vamos a tener las plantillas al 100% como en 2019 es una utopía, y ahora mismo, ya digo, de estos 15, 2, 3 personas serían extrapolándolo a cualquier empresa de cualquier dimensión, la fuerza de trabajo que se perdería después de esta pandemia de manera estructural. Claro, con lo cual, claro, no se retorna a esa situación de 2019, y esto es en Madrid. Don José Antonio, ustedes sobreentienden que tendrán contacto también con lo que ha ocurrido en Comunidad Valenciana, con lo que ha ocurrido en Castilla y León, con lo que ha ocurrido en Cataluña. En el resto ha sido demoledor, es decir, Madrid, de hecho, se está poniendo en todas partes como ejemplo del intento y del logro de conseguir salvar, de mantener una apertura mínima y una facturación mínima para que se salve el empleo y la propia actividad económica. En el resto, ¿cómo están? Es absolutamente así como dices, y las cifras es que son demoledoras. Precisamente de la estadística esta, antes que os comentaba, en Madrid tenemos el 84% de los negocios abiertos y el 77% de ventas respecto a antes, pero es que la media nacional está 2 puntos menos en cuanto a los abiertos y 17 puntos menos en cuanto a las ventas. Es decir, Madrid, en todas las variables que veamos ahora, que analicemos, por eso cada vez que tenemos las conferencias sectoriales con nuestros compañeros de otras comunidades, la verdad es que un poco de envidia sí tienen, porque se ha visto cómo aquí se puede congeniar la actividad económica con la salud y los resultados son favorables. Pero no, Cataluña, por poner un ejemplo, está en el 80-54, ¿no? 84-77 Madrid, o sea, hay muchísima diferencia. 54, perdón, don José Antonio, 54% de ventas, o sea, de negocio. ¿Y con eso se consigue mantener un local abierto? Es que ahora mismo el agujero que tienen los compañeros del sector en Cataluña es verdaderamente dramático. Yo creo que ni siquiera nos llega en toda su intensidad, porque hasta hace nada han estado abriendo a las 6 de la tarde, antes estuvieron cerrados todo el ocio nocturno cerrado por decreto. Claro, 54% de ventas y el 80% abriendo ahora es que son, es una distancia sideral, ¿no? Por ejemplo, en este caso los madrileños, pero es que en términos de empleo es todavía más dramático. O sea, Madrid estará recuperando ahora mismo en torno al 2,5% de empleo, ¿no?, de pérdidas. Es decir, ahora mismo nosotros estamos perdiendo en Madrid un 2,5% de empleo, pero es que la media nacional está en 7,2. O sea, estamos casi 5 puntos recuperando empleo más rápido que la media nacional y casi al doble de velocidad que Cataluña, por poner un ejemplo, no hay otras comunidades. No le quiero yo meter a usted en discurso político, eso ya para los que vivimos sumergidos en esto, pero, claro, o sea, literalmente el impacto es el triple en otras partes. Y mientras lo que se combaten son las recetas de Madrid, lo digo por parte del Gobierno Central. Bueno, nosotros en eso lo que nos está haciendo es estar permanentemente en boca de todos, como digo, todos nuestros compañeros. Es decir, para poner otro ejemplo, la normativa sanitaria que está cumpliéndose ahora en los locales de hostelería de Madrid, la estamos consensuando día a día con la Consejería de Sanidad. Claro, cuando ves otras comunidades en las que se impone por decreto sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de consulta, esto genera envidia. Y yo creo que en el fondo esto es un poco la razón de que Madrid vaya un poco más rápido con respecto a otras comunidades. Todas las medidas que se han tomado han sido tomadas con un criterio y siempre escuchando al sector. Por lo tanto, en ese sentido, claro que nos sentimos privilegiados. Y estamos regular, pero no nos podemos quejar porque hay compañeros, ya digo, de otras comunidades que están realmente mal, muy mal. José Antonio, en España yo creo que ustedes se han convertido en un termómetro de salud económica. Si a ustedes se les cierra, ustedes tienen una repercusión tremenda, somos una economía de servicios, una repercusión tremenda en obtención de dinero, en PIB, en generación de riqueza y en empleo. Y en capacidad de mantener las familias y mantener todo el gasto de las familias. Si ustedes cierran o se les permite abrir y no va nadie, de nuevo son un termómetro. Significa que la gente se ha quedado sin capacidad de consumo. Usted, con ese termómetro viendo, no en Madrid, en toda España, ¿en qué año diría usted que se puede recuperar la actividad que tenían en el año 19? Pues mi visión es un poco parcial en el sentido porque estoy en una zona muy turística. Estamos en el centro de Madrid, que depende muchísimo del ámbito turismo y esto está pasando en otras ciudades. No es lo mismo las áreas perimetrales de las ciudades, los núcleos urbanos, que lo que es el centro turístico. Ahí sí que realmente es la zona ceno de la pandemia. Y yo, desde luego, tal y como estamos y a la velocidad que vamos, y viendo la descoordinación que hay, porque es que si vemos las comunidades autónomas, cada una tiene un régimen. Si vemos países de nuestro entorno que son competidores nuestros en materia turística, Grecia, por ejemplo, es que ya están preparados para el día siguiente después de la pandemia. A nosotros nos queda mucho, por mucho que se diga que va rápido. Por lo tanto, yo sí soy pesimista en cuanto a que al menos en tres, cuatro años no recuperaremos los niveles de visitas de ciudadanos extranjeros o de otros países a España. ¿Por qué? Porque no estamos coordinados, porque nuestro gobierno central no está coordinando la actuación, porque cada comunidad autónoma va tomando sus medidas. A lo mejor alguna comunidad autónoma se beneficia, pero a lo mejor otras se ven muy perjudicadas. Y, desde luego, lo peor de esta pandemia es que no estamos preparándonos para el día siguiente a que esto pase. El día siguiente a que esto pase, nosotros tenemos que seguir compitiendo con destinos muy, muy poderosos en Europa. Y eso sí que es una visión que yo tengo bastante pesimista, porque a día de hoy, por poner otro ejemplo, es que no conseguimos que nos permitan vacunar, por ejemplo, a los colectivos más en riesgo. Dijimos una vez de intentar que los empleados de hostelería que están en contacto directo pudieran ser vacunados por el sector privado. Estamos preparados para hacerlo nuestras empresas de riesgos laborales. Y la respuesta fue no. Grecia ya tiene toda su población casi vacunada y todos los sectores de riesgo también. Obviamente van a recibir muchos más visitantes que nosotros. José Antonio, un placer haber hablado con usted. ¿De qué locales gestiona usted o son suyos? Hágase publicidad. Se lo pongo bien fácil. Sí. Son dos locales muy sencillitos. Están en Madrid. Familiares se llaman Plaza Mayor. Es una cervecería y un restaurante en la plaza. Pero bueno, en toda la Plaza Mayor y el entorno hay una oferta estupenda. Madrid y los austrias para disfrutar para todos vosotros. Pues esperamos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias porque al final de esto, efectivamente, o salimos peleando todos los que sabemos levantar una economía, levantar empresas, crear empleo o como dependamos de otros vamos finos. José Antonio, un abrazo muy fuerte. Otro, gracias. Pues...